Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Cada virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Que hoy me he de planta fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacer Al principio y antes del tiempo La palabra era Dios Y se dignó nacer como salvador del mundo Un saludo bien especial para todos los que nos ven A través de este canal virtual de Amén Comunicaciones Celebramos la Santa Eucaristía Ponemos en el altar las intenciones y necesidades Que salen desde lo más íntimo del ser Como lo hacemos en todos los jueves Oramos en primer lugar por los ministros de la iglesia El Papa Francisco El Papa Emérito Benedicto XVI Los obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros Religiosos y consagrados Y dos, oramos también por el fomento de las vocaciones La mies es mucha Pero los obreros somos pocos Por eso le rogamos al dueño de la mies Que mande obreros a la misma Como intenciones para esta Eucaristía Oramos por los fieles difuntos de la familia Orozco Orozco Y también por el bienestar físico y espiritual De los Marina Yepes Pérez Amparo Yepes Pérez Y Lina María Castañeda Saldarriaga Nos reunimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios nuestro Padre Que se han manifestado en Jesucristo Nacido para nuestra salvación Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Con humildad pero también con sinceridad Reconozcamos nuestros males de cara a Dios A Él le pedimos que nos purifique Que nos restaure Que nos conceda la digna paz Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos su salvación Dios Todopoderoso que es bueno Tenga misericordia y compasión de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por el nacimiento de tu unigénito, comenzaste de modo admirable la redención de tu pueblo, concede a tus siervos tal firmeza en la fe, que guiados por él, alcancemos el premio prometido de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No les sorprende, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y saben que ningún homicida lleva permanentemente en sí la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes del mundo, y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestro corazón ante él. En caso de que nos condene nuestro corazón. Pues Dios es mayor que nuestro corazón, y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Amigos y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, Sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad les digo, Verán el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios, Subir y bajar, Sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este ambiente litúrgico de la Navidad. Un momento en el cual Recordamos La llegada histórica de Jesucristo. Él, A través De el vientre virginal y materno De María Santísima Llega Visiblemente a nosotros. Ahí se manifiesta Toda la potestad Y todo El señorío divino Y lo hace No de una manera Espléndida O majestuosa Se manifiesta En la humildad De la pequeñez Como lo ha dicho El apóstol San Juan En el prólogo Del capítulo primero Cristo Es La palabra Eterna Del Padre Que existía Antes del tiempo Estuvo presente En toda la historia De la salvación Y en la plenitud Precisamente De los tiempos Esta palabra Se encarna Y se hace Hombre María Aceptó En primer lugar Ese acto De la encarnación En su corazón A través De la palabra Y con un sí generoso Lo da A todo el mundo Convirtiéndose así En un puente Sublime Entre el cielo Y la tierra De tal manera Que ninguno De nosotros Nos veamos Totalmente Excluidos Sino que Tengamos Esa unidad De los hijos De Dios Con Cristo En Cristo Y para Cristo Eso es algo Demasiado Hermoso En su Narración Pero Vivir la Navidad O sea Vivir ese hecho De que Jesucristo Entra De una manera Portentosa En la historia Implica Experimentar De lleno Y día a día El amor Fiel E incondicional De Dios Y esto es lo que El apóstol San Juan En la primera lectura Nos quiere Invitar Si hemos Aceptado La grandeza Del amor De Dios Entonces Estamos llamados A Amar Al prójimo Esa es la consecuencia De lo que Hemos recibido En la fe Miren de que Dios Tiene la iniciativa De amar Ilimitadamente Sin Clasificaciones Y lo hace Enviándonos Precisamente A su hijo Y Más Ese amor Se muestra O se refleja Cuando Él Entrega Su vida En la cruz Por Todos No por Unos Sino por Todos Ahora Según lo Indica El apóstol San Juan Nos toca Orientar La vida En respuesta De ese amor Pues Dice el texto También Debemos Dar nuestras Vidas Por los Hermanos El que ama Vive Y dice También El apóstol Juan Que aquel Que no ama Permanece En la muerte Y eso Lo podemos Constatar La sociedad De hoy en día Absorbida Por el secularismo Ha entrado En la No concepción Y en La no valoración De la dignidad Humana A cambio Que hay Toda Una Proliferación De la muerte Hay ideas Que hacen Creer Que la vida No tiene sentido Y Cuando No se Siente Realmente Amado Y protegido Por Dios Pues Se abre A aceptar Todo esto Y Se da De una manera Definitiva La destrucción Cuando el Hombre Vive Para sí Mismo Vive Encausado En sus Proyectos Vive Encausado En su Ideología Y en Nada Tiene en cuenta La presencia Activa De Dios Entonces Se cumple Lo que Ha dicho Este apóstol Hoy Permanece En la muerte Puede Que Viva Si Porque Siente El corazón Latir Siente La sangre Correr Por las venas Siente Todos Todos Los Órganos O sistemas Del cuerpo Funcionar Pero Pero es un muerto Y puede que En este instante Estemos muertos O conozcamos Gente Que está Desafortunadamente En esa realidad Y todo ¿Por qué? Porque Odian Porque Viven Resentidos Porque Buscan Venganza Porque Anhelan Un poder Porque A través De la envidia Humillan Y limitan Al otro Queriendo Vencer La ley Del más fuerte Porque También Está Todo esto De las Divisiones De las Polarizaciones Está También El No Trabajar Por un Bienestar Común Ni Tampoco Asumir De lleno La comunión Con Dios Entonces Es un reto Que en esta Navidad El mismo Jesús Pone En nuestro Ser ¿Por qué? Porque Precisamente En el Amor Algún Día Seremos Juzgados Al morir No se nos va a tener en cuenta Lo que Conseguimos En bienes O Lo que Logramos Alcanzar A través De un Currículum Académico No Se nos va a tener en cuenta Cuánto Amamos Fuimos responsables Y honestos Como padres Como hijos Como cristianos Fuimos Realmente Practicantes De La ley Y de las Bienaventuranzas Porque Ahí en todo ello Está La constitución De esa Respuesta A la aceptación De La realidad De Dios Él nunca Quiere un Perjuicio Nunca desea Un castigo Por el contrario Y es lo que estamos Contemplando en la Navidad Quiere Quiere Nuestra Felicidad Pero para Asumirla Hay que Amar En el amor Dentro del Evangelio Está La herramienta O el Instrumento Para poder Aceptar Esta verdad Del amor Y es La fe Tenemos Esta Manifestación Visible De Cristo A quienes Fueron Sus Primeros Discípulos Uno de ellos Se muestra Reacio Por los Orígenes O por la Procedencia Del Señor Y él Con Mucha Con mucho Realismo Lo acepta Pero quiere Especificar Dentro de ello De que El ideal De Dios No es Entrar En lo Grande Es Entrar En lo Pequeño Para desde Ahí Quedarse Y empezar A crecer Y formar A una Persona Para que Llegue a decir Lo que diría Pablo No soy yo Quien vive Es Cristo Quien vive A eso Tiene que Apuntar También Todo Este misterio De la Navidad Eso lo Creyó Felipe Y por eso Va y busca A Natanael Y le Comparte Todo eso Que ha visto Y que ha Sentido Y también Natanael Se da Cuenta De que En Jesús Está la Plenitud De todo Está la Realización De todo No hay otra Cosa Más Sublime Que lo Supere No hay Algo Más Maravilloso Que pueda En verdad Como oponerse En Cristo Está La totalidad Del ser Y dirá Él Que Veremos Cosas mayores O sea Por la fe Por la confianza Y por el contacto Que tengamos Con Él Lograremos Entrar en una Aventura Sin igual Lograremos Obtener Beneficios Bendiciones Gracias Obtendremos Frutos Obtendremos Lo mejor Porque De algo Si estoy seguro Y es que El Señor No le da Al hombre Lo bueno Sino que le da Lo mejor Hoy De nuevo Al contemplar La Navidad Le pedimos Al Señor Que nos De la capacidad De amar Porque tal vez Dentro de nuestras Fuerzas No está Él Quien nos Ama A pesar De lo que Somos Nos brinda Esa Esa Gracia Porque el amor Es un regalo Lo dirá Pablo En la carta En la carta A los corintios Y por ser Una gracia Ese amor Resolverá Toda inquietud Toda duda Ese amor Nos dará Firmeza Seguridad Ese amor También dirá Pablo No pasará Nunca Todo puede Venir Y establecerse En el mundo Pero no durará Mientras que Dios Al instaurarse Y quedarse En Cristo Dentro de nosotros Permanecerá Y solo por él Lograremos Amar Infinitamente Y no Sucumbiremos Ante el mal Ni ante el pecado Y ni mucho menos Ante la muerte Y solo así Podremos Podremos ver El cielo abierto Y allí Contemplar A un Dios Que se abaja Y que se queda En nuestra historia Personal Y común Es el pan Divino Señor Hoy se transformará En tu cuerpo Y tu sangre Señor Y eso es Es nuestro marcar Para la salvación De nuestras vidas Ese pan Y ese vino Señor Es nuestro marcar Ese pan Y ese vino Es nuestro marcar Oremos Oremos hermanos Para que ese santo Sacrificio Mío Y también De ustedes Unido al sacrificio Redentor De Jesucristo En la cruz Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe Señor Señor Nuestras ofrendas En las cuales Se realiza Un glorioso Intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Merezcamos Recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Por quien Hoy resplandece El intercambio De nuestra salvación Ya que al ser Asumida Nuestra fragilidad Por tu palabra No solo Cambia En honor Perpetuo La condición Humana Mortal Sino que Además Por esta Admirable Participación Llegamos A ser Eternos Por eso Unidos A los coros De los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Cantando Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Santo Es el Señor Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosanna En el cielo Hosanna En la tierra Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente Jesucristo El Señor Él es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con El Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Su Obispo Auxiliar Y todos Los pastores Que cuidamos De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Gloriosa De manera Especial Oramos Por los Fieles Difuntos De la familia Orozco Orozco Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De cada uno De nosotros Oramos Por el bienestar Físico Y espiritual De los Marina Yepes Pérez Amparo Yepes Pérez Y Lina María Castañeda Saldarriaga Y así Con el amparo Maternal De la bienaventurada Virgen María Madre de Dios Y también Nuestra Madre Con San José Su Santísimo Esposo Los apóstoles Los mártires Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser en verdad Hijos de Dios Vamos a decir De una manera Confiada Esta oración Que el mismo Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos Siempre la paz Para que Ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos Libres De todo pecado Y protegidos De cualquier perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Males Errores O pecados Mira la fe De esta tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de Jesucristo Vivo y resucitado Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Con cariño Vamos a darnos fraternalmente El saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tu espíritu es el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Aquí está presente Jesucristo El Señor Él es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los llamados A la cena Con el Señor Señor Que entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sonarme Tanto amo Dios Al mundo Que le entregó A su Hijo Único Para que todos Los que crean En Él No perezcan Sino que tengan Vida eterna Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Voy camino de Belén Tuki 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 Tiquita Apúrate Mi burrito Te la vamos a llevar Tuki 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 Apúrate Mi burrito Vamos a ver A qué ser Con mi burrito Es al Tero El camino De Belén Con mi burrito Es al Tero El camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Oremos Dios omnipotente Concédenos que por la eficacia De estos santos sacramentos Se consolide siempre nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. Amén. Te amará tanto que de amor muriera. Amado Jesús, ayúdanos siempre a confiar en tu providencia. Te entregamos las intenciones y las necesidades que salen desde lo más íntimo del ser. Te entregamos la vida de los enfermos. De tantos que en este momento se encuentran en una inmensa oscuridad. Tú nos dices amablemente, vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Solo en ti, Jesús, está la fuente del verdadero amor. Con ese amor podemos ser libres. Podremos obtener felicidad y sobre todo una profunda paz. Con ese amor, Señor, podremos resolver inquietudes y dudas. no permitas que al faltar este amor entremos en la muerte. No dejes, Señor, que nuestros cansancios, que nuestros abatimientos, que nuestros problemas e inconvenientes nos venzan. Tú, Señor, que te has hecho pequeño en una hostia, tú que también te has hecho pequeño en un inocente niño, quédate y habita en nuestro corazón. Presérvalo de todo lo malo. Haz que podamos, Señor, con esto experimentar ese amor fiel que viene de ti. Y así como se lo dijiste a Natanael, poder ver cosas mayores y grandes. Gracias, Señor, por abrir el cielo para nosotros. por hacer de que esa grandeza se una también a la tierra y así poder alabarte, bendecirte y glorificarte siempre, Jesús. Aquí te encomendamos nuestros inconvenientes, nuestros pensamientos perturbadores, nuestros sentimientos encontrados. En nosotros no está el obrar, pero porque nos amas, Señor, ponemos todo en ti para que seas quien nos auxilies día a día. que con este amor valoremos al otro. Que con este amor trabajemos por la honestidad y por la responsabilidad. Que con este amor no nos desesperemos ni nos llenemos de ansiedad. Que con este amor lo tengamos todo y nada falte. bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, dulce amor y gran consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Nos dice, Señor, el pan del cielo. Que contiene el cinto de leite. Oh Dios, que en ese sacramento tan admirable nos dejas el memorial de la pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos en nosotros el fruto de la redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Bendito su sacratísimo corazón Bendito su sacratísimo corazón Bendita su preciosísima sangre Bendita su preciosísima sangre Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor danos sacerdotes. Señor danos buenos sacerdotes. Señor danos buenos sacerdotes. Señor danos sacerdotes santos. Señor danos sacerdotes santos. Vamos a recibir esta bendición con Jesús a Eucaristía. En primer lugar la asumimos nosotros que hemos participado con fe de esta celebración y se transmite para nuestros familiares, amigos y allegados. Gracias. 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 ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz jornada para todos. Gracias, Padre. Junto a ti, María con un niño quiero estar duérmame en tus brazos dígame caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme tras la gente lléname de paz Madre 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 Gracias por ver el video.